La Antenna en un señal de radioondas, pero que se puede transmitir en una... La información fluye de más calor a menos calor. Exactamente. And we have 66 zoos, one for each Antenna. More than 13 billion dollars a month. And it comes from... ... 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